Hoy de repente conocí el amor desde que te vi Conocí lo que es el camino mejor Escucho una voz femenina que me dice ¿Dónde voy? ¿Dónde soy? ¿Y quién soy? Ni siquiera me conozco hoy sin rumbo Este mundo me tortura, es muy profundo Y escucho otra vez esa voz que me habla Que entabla una conversación que no entiendo Estoy sufriendo de este momento tan tremendo No tengo ni un vaso de agua para soportar Para calmar mi ser, para poder continuar Pero tengo que seguir, no me puedo detener ni un segundo Ni siquiera pensar No doy más, no doy más, ya no puedo seguir más Y no quiero comparar, pero me quiero igualar Con vos, quiero llegar a ser como vos Y no escuchar nunca más esa voz Que me atormenta, que me alimenta Solo los egos que no tengo y nunca debo tener Porque no se debe, porque no se quiere Porque es suficiente con estar presente hoy No quiero pasado ni futuro Estoy feliz así como soy Como nací, como crecí Soy feliz, soy feliz Gracias a vos, gracias a Dios Soy muy feliz que estoy aquí Disfrutando este momento Que tengo un sentimiento por vos Por vos, gracias a los dos Gracias a tú y yo No hay nada más Tan espiritual Verdad, verdad Que me va y me viene Y me sostiene y me entretiene Esta verdad